Más de 15 años tuvieron que esperar los oaxaqueños para que esta autopista sea una realidad, se trata del tramo carretero Oaxaca-Puerto Escondido, sí, son hechos, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha cumplido nuevamente con su palabra y este fin de semana ha inaugurado este tramo carretero que va a permitir el desarrollo turístico para Puerto Escondido pero también que atiende un reclamo añejo de los oaxaqueños, escuchemos lo que dijo en este marco el presidente Andrés Manuel López Obrador, un presidente de hechos y no de palabras pero no se preocupen porque va a continuar la transformación y va a ser hasta mejor porque cuando nosotros llegamos era levantar el elefante reumático y mañoso que nos dejaron y ya levantamos al elefante tullido, corrupto y ya ahora está caminando entonces va a ser relativamente más fácil para quien me sustituya dentro de menos de ocho meses la transformación va a continuar y le vamos a dejar también algunas recomendaciones nada más porque como ya sabemos que se requiere en el país que puede ayudar a que se sigan generando empleos es clave la industria de la construcción esa es una enseñanza porque tiene un efecto multiplicador se hacen las obras que requiere el país se generan muchos empleos y se reactiva rápido, pronto la economía y eso nos ha funcionado hemos generado millones de nuevos empleos a pesar de la pandemia el país está creciendo es uno de los países con menos desempleo en el mundo casi tenemos empleo pleno en nuestro país y se acabaron los mitos de los tecnócratas responsables corruptos que decían no aumentes el salario porque si aumentas el salario va a aumentar la inflación mentira mentira se incrementó el salario como no sucedía en 50 años y está controlada la inflación y así muchas otras cosas pero decirles que vamos a recomendar nada más que hacer o como vemos Oaxaca hacia el futuro puedo asegurar es de que los programas de bienestar todos van a continuar mañana voy a presentar un paquete de iniciativas de reforma a la constitución para que se eleven a rango constitucional todos los programas de bienestar en beneficio del pueblo muchas gracias a todas todos yo también me sumo a el agradecimiento a los trabajadores de la construcción porque ya ellos ya se fueron a otra obra ya están allá en el puente la concordia o rizo de oro o estamos construyendo eh la coquizadora de salina cruz hay como cuatro o cinco mil obreros ahora allí construyendo la coquizadora porque queremos que ya este año eh logremos eh ser autosuficientes en la producción de gasolinas ya no comprar la gasolina ni el diésel en el extranjero y uno de esos proyectos es eh la modernización de la refinería de salina cruz y una planta coquizadora que es como otra refinería es una inversión como de tres mil millones de dólares y todo esto también es con presupuesto público no es deuda nos ha funcionado muy bien la fórmula de no permitir la corrupción ahí está como decía el finado cantinfla ahí está el detalle no permitir la corrupción y eso permite liberar muchos fondos para el desarrollo el problema de México no es la falta de presupuesto el problema de México era la corrupción lo decía un anciano paisano mío don Seferín Seferino Fernández decía hablando de Tabasco decía Tabasco tiene todo hay de todo pero se lo clavan todo eso era lo que pasaba entonces si se acaba la corrupción si se acaban los lujos en el gobierno porque no puede haber gobierno rico con pueblo pobre ya lo decía el mejor presidente de México de toda la historia Benito Juárez que el funcionario tenía que aprender a vivir en la justa medianía bueno cuando no se permite la corrupción cuando hay austeridad el presupuesto rinde alcanza no se endeuda el país no hace falta aumentar impuestos no hacen falta gasolinazos y no hace falta privatizar servicios esta carretera es pública porque se hizo con dinero del pueblo ya tenían la mala costumbre de hacer claro autopistas pero todas de paga recuerdo cuando fui jefe de gobierno en la ciudad de México nos cuestionaban mucho hicimos los segundos pisos en aquel entonces lo mismo que ahora por eso nos hacen lo que el viento a Juárez porque ya sabemos cómo enfrentarlos en aquel entonces decían de que se iban a caer los segundos pisos que eso no iba a servir luego nos copiaron nada más que la diferencia es que nos copiaron empezaron ellos a construir los segundos pisos en la ciudad de México en el estado de México en otras partes pero de paga y eso ya no sucede en este gobierno por eso podemos decir se va a cobrar aquí no ahora hasta principios de octubre y va a ser nada más para la carga y para los que vengan de afuera los oaxaqueños no van a pagar y ese ingreso va a ser para darle mantenimiento a las carreteras bueno no hemos entregado concesiones para particulares todo lo que hemos hecho ha sido con dinero del presupuesto y no tenemos problemas afortunadamente estamos terminando con finanzas públicas sanas pero la clave entre otras es esa que no se permite la corrupción y una de las variantes de la corrupción porque son muchas por una de las de las variables dirían los tecnócratas de la corrupción porque son muchas de la corrupción era el que se apoyaba siempre a los de arriba ahora hay un país que está haciendo eso que ya nosotros padecimos se ayudaba a los de arriba se rescataba a los de arriba las deudas privadas de unos cuantos se convertían en deuda pública porque engañaban diciendo que si le iba bien al de arriba le iba a ir bien al de abajo porque si llovía fuerte arriba goteaba abajo como si la riqueza fuese contagiosa o permeable dijimos no así no es vamos a apoyar de abajo hacia arriba y esa fórmula nos ha dado muy buenos resultados por eso por eso me siento muy contento al término de mi gobierno que creen que me tiene más contento que todo lo que más me tiene contento es que logramos reducir la pobreza en el tiempo que fui gobernante que estoy actuando como gobernante imagínense esa gran satisfacción el que a pesar de la pandemia acaba de salir hace relativamente poco el estudio del INEGI y hubo una reducción considerable en la pobreza en nuestro país y hubo una reducción también en la desigualdad económica y social ya con eso tengo desde el aire en 360 grados con transmisiones en vivo desde el lugar de los hechos con la mayor tecnología pero sobre todo con objetividad e imparcialidad noticiero en redes honestamente te informamos los hechos y los hechos Gracias.